Bueno, Jereña Solmedo, un tercer puesto para arrancar de buena forma la Copa de Oro, de Plata. Sí, sí, así es. Una gran sumatoria de puntos. Una muy linda carrera desde el principio hasta el final, corriendo a fondo. Así que muy contentos por el equipo, por mí, por volver a estar donde teníamos que estar después de carreras con bastante mala suerte. Así que, nada, contento con eso. ¿La lluvia fue beneficio para lo que fue la maniobra con Diego Azar, donde entra a la final? No, no, no. Ya sabía que ahí tenía un poco mejor, doblaba un poco mejor la 1L, pero bueno, cuando me salió bien, salí cerquita, pude agarrar la succión para el final y nada, estiré el frenaje, aunque él me haya cuido la cuerda. Difícil porque la parte interna estaba muy sucia, me zapatió el auto, así que, nada, fue tratar de que frene para no chocarlo de adelante. Felicidades por el podio, Jere. Dale, muchas gracias.